Me gustaría que ahí donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro, vamos a orar Padre te damos tantas gracias por el privilegio de poder estar en tu casa Por el honor de poder escuchar tu palabra Hoy te pido Señor que toques cada vida, suplas cada necesidad y ministres cada corazón como solo tú lo puedes hacer Mira que te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús Y todos decimos amén y amén Pueden tomar asiento porfa Si le quieres poner un título a este mensaje me gustaría que le pongas La tribu del aceite La tribu del aceite Quiero que te voltees a la persona que está a tu lado, le sonrías y le digas Somos de la misma tribu Somos de la misma tribu Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 33 Versículos 24 y 25 Dice así Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Asher Que Asher sea más bendito que los otros hijos Que sea estimado por sus hermanos Que bañe sus pies en aceite de oliva Que los cerrojos de las puertas sean de hierro y de bronce Que vivas protegido todos los días de tu vida Amén y Amén Deuteronomio capítulo 33 nos habla de los últimos días De los últimos momentos de la vida de Moisés Y así como en su momento Jacob reunió a sus hijos Y a cada uno de ellos les dio una bendición Este es el preciso momento Donde Moisés reúne a las doce tribus de Israel Y a cada una de ellas les da una bendición Y específicamente en este pasaje Leímos la bendición que Dios le da a la tribu de Asher O la tribu de Asher Lo interesante es que la tribu de Asher Era la tribu número 8 Asher era el hermano número 8 Y ustedes saben que en la Biblia Los números tienen un significado Y tienen un propósito Y el número 8 significa nuevo comienzo Nuevo comienzo Y yo creo que Dios te trajo a Ensancha 2024 Porque te quiere dar un nuevo comienzo Viene un nuevo tiempo Dije viene un nuevo tiempo Para tu vida, para tu familia, para tu ministerio Para tu iglesia y aún para tu país Si tú lo crees Por favor dame un fuerte amén Quiero que te voltees a la persona que está a tu lado Y dile nuevo comienzo El número 8 significa nuevo comienzo Lo interesante es que en la Biblia Hay otro número que nos habla De un nuevo comienzo De una nueva temporada De un nuevo nivel Y ese número Es el número 30 Todos digan 30 Todos digan 30 Recuerden Juan el Bautista Era solo unos meses Mayor que Jesús Y Juan el Bautista Empezó su ministerio profético Cuando tenía 30 Cuando tenía 30 años Todos digan 30 años Porque es importante Porque es relevante Este número Porque por 400 años ¿Cuántos años? Por 400 años Dios había guardado silencio Dios no había hablado a través de profeta Y después de 400 años Dios rompe su silencio Y empieza el ministerio profético De Juan el Bautista En el año Número 30 En el año Número 30 Esto significó Un despertar espiritual En la nación Esto significó Un tiempo de avivamiento En la nación Esto significó Un nuevo Comienzo Un nuevo Comienzo Y yo no sé Por cuántos años Ha estado dormido El avivamiento En tu ciudad En tu país Quizás hace 4 años 40 años O 400 años Pero yo quiero decirte Tú eres el Juan el Bautista De esta generación Tú vas a traer Un despertar espiritual Tú vas a traer Un avivamiento A tu nación Y a tu generación En el nombre De Jesús Yo creo que tú Le puedes dar Un mejor aplauso Al Rey de Reyes Y Señor De señores Vamos en Sancha Vamos a hacer un poco De ruido En esta noche Dile a la persona Que está a tu lado Llegó Mi año 30 Llegó Mi año 30 Un nuevo Comienzo Un nuevo Comienzo Y casa de Dios Yo sé Que en los últimos 30 años Ustedes han visto La gloria de Dios Pero estoy seguro Estoy convencido Que la gloria postrera De esta casa Será mayor Que la primera Dios los va a llevar Dios los va a llevar De gloria En gloria Y de victoria En victoria Ustedes van a ir De menos A más Y su futuro Es más grande Que su pasado Su futuro Es más grande Que su Pasado Es un nuevo Comienzo Es un nuevo Comienzo Es un nuevo Nivel Sin embargo El número 30 Significa Si quieres Tomar nota Un nuevo Nivel De servicio Un nuevo Nivel De Servicio Los sacerdotes Podían empezar A servir En el Templo A partir De los 30 Años Empieza Un nuevo Nivel De servicio En tu Iglesia Y en tu Ministerio El número 30 También Significa Un nuevo Nivel De llamado Ezequiel Empezó Su llamado Profético A los 30 A los 30 30 A los Ezequiel Tuvo Su Primera Visión Y prepárate Porque tu Llamado Y tu Ministerio Van a ir A otro Nivel Van a ir A otro Nivel El número 30 Además Significa Un nuevo Nivel De autoridad José Empezó A tener Autoridad Sobre todo Egipto Cuando Tenía 30 Viene Un nuevo Nivel De autoridad Sobre tu Vida Viene Un nuevo Nivel De autoridad Sobre tu Ministerio Pero no Solamente Un nuevo Nivel De autoridad Sino También Un nuevo Nivel De unción El Número 30 Significa Un nuevo Nivel De unción Porque Tanto Saúl Como David Fueron Ungidos Por Samuel Cuando Tenían Cuando Tenían 30 Años Gracias Gracias por Su entusiasmo Viene 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 Un nuevo Nivel De unción No solamente Es una Nueva Estación Es una Nueva Unción Dije No solo Es una Nueva Estación Es una Nueva Unción Y Y finalmente El número 30 Significa Un nuevo Nivel De gloria El Número 30 Significa Un nuevo Nivel De gloria Porque cuando Jesús Tenía 30 Años Los cielos Se abrieron El Espíritu Santo Descendió Y Jesús Hizo Milagros Sanidades Y prodigios Como nunca Antes En la historia De la humanidad Y yo quiero Unir mi fe A la tuya Para creer Que viene Un nuevo Nivel De servicio Un nuevo Nivel De autoridad Un nuevo Nivel En tu llamado Un nuevo Nivel En tu unción Y un nuevo Nivel De gloria Sobre tu vida Tu familia Y tu iglesia En aquel Nombre Que está Sobre todo Nombre El nombre De Dale bien fuerte Ese aplauso Al rey Todos digan 30 30 30 Nos habla De un nuevo Nivel De una nueva Estación De una nueva Temporada Pero ahora Si regresamos Al texto De Deuteronomio 33 Si ustedes Leen este texto Se van a dar Cuenta Que Moisés Le da Una bendición Pero que tenía Tres partes La primera parte Era una bendición De prosperidad De abundancia La tercera parte Era de protección Era de protección Pero quiero que se Queden conmigo En la segunda parte De esta bendición Que me parece La más interesante Porque Dios Le promete A la tribu De Asher A través Del profeta A través De Moisés Y les dice Que bañe Sus pies En aceite Que bañe Sus pies En aceite La palabra Bañar En el original Es la palabra Tabal Que significa Sumergir En otras palabras Moisés Le dijo A la tribu De Asher Va a haber Tanto aceite En tu territorio Va a haber Tanto aceite En tu territorio Que literalmente Vas a poder Sumergir Tus pies En aceite Va a haber Tanto aceite Que vas a caminar Sobre aceite Lo increíble Es que Años después Cuando finalmente El pueblo De Israel Conquista La tierra Prometida Y Josué Reparte La tierra El territorio Que le tocó A Asher Era un territorio Lleno De árboles De oliva Y se cumplió La palabra Del profeta La tribu De Asher Era la tribu Del aceite Era la tribu Del aceite Habían tantos Árboles De olivo En esta En este territorio Que el Símbolo Que lleva Hasta hoy La bandera De esta tribu Es El árbol De olivo Es el árbol De olivo Ustedes saben El aceite Nos habla Del Espíritu Santo La unción El avivamiento Yo creo que Rápidamente Anotes esto Hay tres cosas Que suceden Cuando hay aceite En tus pies Hay tres cosas Que suceden Cuando caminas En aceite El profeta Víctor Hugo Ya nos la dijo Nos dijo Una de ellas En esta tarde Y dijo Aquellos que tienen Aceite No se unen Aquellos que tienen Aceite En sus pies Pueden pasar Por una tormenta Pueden pasar Por una tempestad Pueden haber Vientos Pueden haber olas Pero su vida Su familia Su ministerio No se va A hundir Pero hay algunos Beneficios más Si me estás Siguiendo Lo primero El aceite Es un hidratante El aceite Es un Hidratante Y en tiempos Bíblicos Las personas Caminaban Largos trechos Y terminaban Con los pies Cansados Y resecos Y la forma Que refrescaban Sus pies Era sumergiéndolos En aceite Cuando tienes Aceite en tus pies Te mantienes Fresco Cuando tienes Aceite en tus pies Te puedes cansar Pero el Espíritu Te renueva Te puedes desanimar Pero el Espíritu Te consuela Puedes caer Pero el Espíritu Santo Te levanta Isaías Capítulo 10 Versículo 27 Dice Acontecerá En aquel tiempo Que su carga Será quitada De su hombro Y su yugo De su cerviz Y el yugo Se pudrirá A causa De la unción Puesta atención El profeta Nos habla De dos características Del aceite De dos características De la unción Quita las cargas Y pudre el yugo Quita las cargas Y pudre el yugo Muchos de ustedes Vinieron cargados Pero van a salir Renovados De este lugar Muchos vinieron Cansados Pero van a salir Animados Muchos vinieron Secos Pero van a salir Avivados En el nombre De Jesús Segundo El aceite No solo es Hidratante El aceite Es analgésico El aceite Es analgésico Durante Las largas Caminatas Los pies No solo Se cansaban Sino muchas veces Las personas Terminaban Con los pies Heridos Y la forma En que En esa época Curaban Los pies Heridos Era justamente Untando Aceite Sobre ellos El aceite No solo era Un refrescante Sino un Analgésico No solamente Refrescaba Sino también Sanaba Y es imposible Es imposible Que tú Camines Por la vida Y no seas Herido Es imposible Que tú Seas líder Y no seas Ofendido Es imposible Que seas Pastor Y no seas Traicionado Pero cuando Hay aceite Dije Cuando hay aceite En nuestros Pies Nuestra alma No solo Se renueva Sino también Nuestro corazón Es sanado En el nombre Del Señor Sin embargo Cuando una persona No tiene aceite Vive con Heridas Abiertas Con ofensas Sin perdonar Con traiciones Sin superar El problema De tener Una herida Abierta El problema De que tu corazón Este abierto Y tengas Una herida Abierta Es que vas A sangrar Sobre personas Que nunca Te hirieron Es por eso Que Dios Te ha traído En sancha Porque quiere Renovarte Porque quiere Refrescarte Pero también Porque quiere Sanar Tu corazón Todo Lo que el enemigo Toca Sangra Pero todo Lo que Jesús Toca Sana Y donde el enemigo Te tocó Con veneno Jesús Te quiere Tocar Con su aceite No hay una herida Tan grande Que el no pueda Sanar No hay un pasado Tan oscuro Que el no pueda Iluminar No hay un corazón Tan quebrado Que el no pueda Restaurar Su nombre Es Jesús Vamos a hacerlo Bien fuerte Al Señor Y finalmente El aceite Es hidratante El aceite Es analgésico Pero el aceite De oliva El aceite De oliva Siempre Deja Huella El aceite De oliva Siempre Deja Muéstrale Tu huella A la persona Que está a tu lado Y dile Vas a dejar Huella Vas a dejar Yo profetizo Sobre tu vida Que tú vas a dejar Una huella En tu ciudad Vas a dejar Una huella En tu nación Y vas a dejar Una huella En tu generación Porque hay aceite Sobre tu vida Hay aceite Sobre tu vida Dije hay aceite Sobre tu vida El aceite Es lo que hace La gran diferencia En nuestras vidas Dije El aceite Es lo que hace La gran diferencia En nuestras vidas Un cristiano Sin aceite Es como un ave Sin alas Es como una nube Sin agua Es como un barco Sin velas Una iglesia Sin aceite Es una iglesia Sin poder Es una iglesia Inofensiva Pero hoy Dios nos va a dar Un aceite fresco Para esta nueva temporada Hoy Dios nos va a dar Un aceite nuevo Para esta nueva estación Si tú lo crees Dale el mejor aplauso De esta noche Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porfa escribe esto Escribe esto Escribe esto Es imposible cumplir Con la gran comisión Sin primero recibir La gran promesa Lo voy a volver a decir Es imposible cumplir La gran comisión Sin primero recibir La gran promesa Es imposible Hacer la obra De Dios Sin el Espíritu De Dios No podemos Ganar almas Y hacer discípulos Si primero No hemos recibido La promesa Del Espíritu Santo No podemos cumplir Con nuestra misión Si no tenemos aceite En nuestra vida Cuando una iglesia No tiene aceite Vive hablando Y no haciendo Vive criticando Y no predicando Vive juzgando Y no disipulando Vive condenando Y no edificando Jesús nos dio El Espíritu Santo Para ser sus testigos No para ser sus verdugos Es tiempo Es tiempo de caminar Con aceite Dije es tiempo De caminar Con Escúchame esto Los historiadores Sostienen Que la producción De aceite De la tribu De la tribu De ayer Era tan grande Que literalmente Caminaban Sobre el aceite Y yo creo Que tú vas a salir De ensancha 2024 Caminando en aceite Y era la persona Que está a tu lado Somos de la misma tribu La tribu De hacer Era la tribu Del aceite Y casa De Dios Tú eres La tribu Del aceite Dije tú eres La tribu Del aceite Dije tú eres La tribu Del aceite Escúchame La producción De oliva Era tan grande Tan grande En la tribu De hacer Que cuando Otras tribus Se les acababa El aceite El aceite De la tribu De hacer Alcanzaba Para compartir Con las otras Once tribus Escúchame Escúchame Porfa Por 30 años Por 30 años Casa de Dios Ha compartido Su aceite Con las naciones De la tierra Por 30 años Casa de Dios Ha sido La tribu Del aceite Y muchos Hemos venido A beber A refrescarnos A renovarnos Con ese aceite Y por eso Hoy estamos Celebrando 30 años De la bondad La fidelidad Y la gloria De Dios En esta casa Vamos Si tú eres De casa de Dios Deberías darla El mejor aplauso Ustedes han sido Una bendición No solo Para Guatemala No solo Para el continente Sino para las Naciones de la tierra Yo quiero creer Junto con cada Pastor que viene De otra nación Quiero creer Con cada Pastor que viene De otra ciudad Que vamos a recibir Aceite Este fin de semana Para compartir Aceite Con otras tribus Con otras Iglesias Y con otros Pastores En nuestras ciudades Y en nuestras Naciones Finalmente Termino con esto Para el resto De las tribus Para las Once Tribus Restantes El aceite Era muy Costoso Era muy caro Era muy Escaso Por lo tanto Los únicos Que tenían Aceite Eran los Sacerdotes Eran los Jueces Eran las Personas Adineradas En cada Tribu Eran los Únicos Que tenían Acceso Al aceite Eran los Únicos Que podían Comprar El aceite El aceite Era vital En esta Época Para sobrevivir Con el aceite Se cocinaba Con el aceite Se prendían Lámparas Con el aceite Se ungían Reyes El aceite Era demasiado Especial Demasiado Importante Demasiado Valioso Y mientras Otras tribus Solamente Algunos Escogidos Solamente La élite Solamente Los sacerdotes Solamente Los profetas Solamente La gente Adinerada Tenía Aceite En la Tribu De hacer Desde el Mayor Hasta el Menor Desde el Más Pequeño Al más Grande Todos Caminaban En aceite Prepárate Porque llegó El momento En que los Jóvenes Vean Visiones Y los Ancianos Vean Sueños Yo quiero Profetizar Sobre cada Iglesia Aquí Representada Que el aceite En tu Iglesia No sólo Va a ser Para algunos No sólo Va a ser Para los Pastores No sólo Va a ser Para los Escogidos Sino Que todos Van a poder Caminar En aceite Los niños Los jóvenes Los adultos Los ancianos Los de arriba Los de abajo Los que tienen Y los que no tienen Todos En tu iglesia Van a caminar En aceite En el nombre De Jesús Volteate a la persona Que está a tu lado Y dile Somos la tribu Del aceite Volteate Al que está Al otro lado Y le Somos De la misma Tribuna Me gustaría Que te pongas En pie Por favor ¿Cuántos vinieron Por aceite A ensancha 2024 Por un momento Quiero que hagas Algo Pon tu mano Derecha En tu corazón Hay tres cosas Que va a ser El aceite En tu vida Y por un momento Te invito A que cierres Tus ojos Y busques A Dios Ahí donde estás Pon tu mano En el corazón Porque Dios Quiere hacer Algo en tu vida El día de hoy Hoy Dios Quiere traer Frescura A tu vida Quiere hidratar Tu alma Quiere saciar Tu corazón Quizás llegaste A este Ensancha Cansado Agotado Fatigado Emocionalmente Mentalmente Espiritualmente Quizás Ha sido Un año Duro Difícil Y doloroso Quizás Has estado Corriendo La buena Carrera De la fe Pastor Me siento Cansado Me siento Fatigado Emocionalmente Drenado Físicamente Ya no puedo Más Pero hoy Hay aceite Aceite Para tu corazón Dios quiere Renovar Tus fuerzas Y permite Que el Espíritu Santo Llegue ahí A tu corazón Penetre en tu alma Y refresque Tu corazón Si estabas Cansado Permite que El Espíritu Santo Hoy renueve Tu vida Renueve Tu alma Refresque Esas áreas Secas Refresque Esas áreas Cansadas Dulce Espíritu Santo Llega ahí Donde El hombre No puede Llegar Toca Lo que Ningún Pastor Puede Tocar Sana Lo que La medicina No puede Sanarse Porque El aceite No solamente Es Hidratante Es un Analgésico Todo lo que El enemigo Toca Sangra Pero todo lo que Jesús toca Sana Y quizás En este año El enemigo Había tocado Tu familia O tu matrimonio Tus finanzas O tu empresa Tu ministerio O tu iglesia Y en el momento Que el enemigo Tocó Tu vida Empezó a sangrar Tus finanzas Empezaron a sangrar Tu ministerio Empezó a sangrar Pero permite Que donde había veneno Jesús ponga aceite Recuerda La sangre Del cordero Es más poderosa Que el veneno De la serpiente No importa No importa donde Mordió la serpiente No importa Donde está Esa herida No importa Donde fuiste Es golpeado Hay pastores Que necesitan Ser sanados De una traición Hay líderes Que necesitan Ser sanados De una ofensa Hay personas Hay personas En este lugar Que necesitan aceite Si tú necesitas aceite Un aceite fresco Un aceite nuevo Si tú necesitas Un toque Del Espíritu Santo Yo te voy a invitar Que pases rápidamente Adelante Yo quiero orar por ti 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 Esta es la casa Del aceite Hemos venido A la tribu Del aceite Donde el aceite No es exclusivo Si no es inclusivo Donde el aceite No es para algunos Si no es para todos Donde el aceite No solo renueva Si no también sana Donde el aceite No solo levanta Sino también cura Donde el aceite No solo renueva Sino también fortalece Donde el aceite Donde el aceite Puede restaurar Y renovar Refrescar y sanar Estamos en la casa Del aceite Casa de Dios Es casa de aceite Es tribu de aceite Acá no solamente Hay aceite Para los de casa Hay para todos Aquellos que quieran beber Hay para todos Aquellos que se quieran Conectar Donde hay aceite Donde hay aceite No te vas a hundir Donde hay aceite No te vas a hundir El aceite Te hace caminar Sobre las aguas El aceite Te hace salir Sin humo Del horno De fuego El aceite El aceite Te hace cruzar La tormenta El aceite Te mantiene De pie En el desierto Espíritu A Espíritu A Espíritu Santo Trae renuevo El día de hoy Renueva cada vida Renueva cada corazón No hay herida Tan profunda Que Él no pueda sanar No hay corazón Tan quebrado Que Él no pueda restaurar No hay pecado Tan sucio Que Él no pueda perdonar No hay pasado Tan oscuro Que Él no puede iluminar Él es el Cristo El ungido Donde Él pasa Deja aceite Donde Él camina Deja aceite El aceite restaura Y el aceite sana Permite que el aceite Llegue aún A esa área seca A esa área Que se estaba marchitando A esa área Que se estaba secando Dios te dice Aún tu rama Más seca Va a reverdecer Aún tu rama Más seca Va a reverdecer Siento a Dios En este lugar Siento a Dios En este lugar Permite que su aceite Seque las lágrimas De tu alma Permite que su aceite Toque las fibras Más profundas De tu corazón Que restaure Lo que tenga Que restaurar Que renueve Lo que tenga Que renovar Que limpia Lo que tenga Que limpiar Su aceite Trae consuelo Su aceite Quita la amargura Su aceite Endulza Tu corazón Su aceite Renueva Tus fuerzas Toca cada corazón Señor Ministra Cada necesidad Llena cada vida Con un aceite Nuevo Hoy yo le pido A Dios Aceite fresco Para tu lámpara Vino nuevo Para tu odre Viento fresco Para tus velas Hoy yo le pido A Dios Que sople Sobre tu vida Un aceite fresco Una unción Nueva No vamos a vivir De glorias pasadas No vamos a vivir De victorias pasadas Hoy le vamos A creer a Dios Que no solo La gloria De esta casa Si no yo profetizo La gloria Postrera De tu casa Será mayor Que la primera Empieza Un nuevo tiempo Empieza Una nueva mañana Empieza Una nueva temporada Levanta tus manos Levanta tus manos Yo declaro Que llegó Tu año 30 Yo declaro Que llegó Tu capítulo 30 Yo declaro Que es un nuevo Tiempo Un nuevo nivel En tu servicio A Dios Un nuevo nivel En tu servicio A Dios Un nuevo nivel En tu ministerio Un nuevo nivel En tu llamado Un nuevo nivel Un nuevo nivel De autoridad Hoy Dios te da Un nuevo nivel De autoridad Veo un manto De autoridad Cayendo sobre tu vida Un nuevo nivel Un nuevo nivel De autoridad Es tu número 30 Es tu número 30 Es tu año 30 Así como en el año 30 David fue ungido Hoy recibe Una unción fresca Hoy recibe Una unción fresca Hoy recibe Una unción mayor Es algo nuevo Es algo fresco De parte de Dios Es una unción Que quita cargas Es una unción Que pudre yugos No es la unción Vieja del pasado Casa de Dios Entran A estos 30 años Con una nueva unción Nueva estación Nueva unción Y finalmente Quiero declarar Con todos ustedes Que viene un nuevo Nivel de gloria Dije un nuevo Nivel de gloria Dije un nuevo Nivel de gloria Dije un nuevo Nivel de gloria Escúchame Levanta tus manos En el año 30 En el año 30 Después Del nacimiento Del Señor Jesucristo Los cielos Se abrieron Y yo declaro Cielos abiertos Sobre tu vida Declaro cielos Abiertos Sobre tu familia Declaro cielos Abiertos Sobre tu ministerio Declaro cielos Abiertos Sobre tu ciudad Declaro cielos Abiertos Sobre tu nación Los cielos Se abrieron Y descendió El Espíritu Santo Viene una visitación Del Espíritu Santo Sobre esta generación Como nunca antes Aún los jóvenes Harán milagros Y prodigios Los adolescentes Tendrán visiones Y sueños Prepárense Porque viene El mayor avivamiento Que esta iglesia Esta nación Ha visto La gloria postrera Voy a volver a decirlo La gloria postrera De esta casa Será mayor Que la primera Dice el Señor Y toda la iglesia Dice Los amo Los bendigo Los da Los delitos Los ab pousados En la opportunities Los abogados Todos No Os Pues Cuerva